m m no son los chocolates m m vamos a hablar de peluquería vamos a hablar de podería vamos a hablar de carnicería vamos a hablar de negocios vamos a hablar de economía y vamos a hablar de ridiculeces de verdad de ridículos galopantes que se hacen cuando uno se le olvida las cosas que dice ay dios mío vamos a hablar de manuel milanes bueno eso lo dijiste tú yo no he dicho que voy a hablar del peluquero de las estrellas si tú le quieres poner un nombre bien perfecto pero yo voy a hablar del peluquero de las estrellas el otro día vi un vídeo que no voy a poner porque no puedo ni quiero poner vi un vídeo de manuel milanes de pronto traición vaya las palabras lo mínimo que se decía traición la manipulación descaro porque según parece porque no yo no pude ver el último programa de otahola según parece en el programa de otahola hubo una entrevista con axel kaiser que es un chileno muy inteligente de verdad y rosa maría para allá rosa maría para alex otahola axel kaiser y en un momento determinado otahola le dijo mira es el ahora con todo esto que ha pasado en chile tú crees que esto esta onda del plebiscito sea una buena opción para cuba y axel kaiser en plena libertad de su pleno ejercicio de libertad dijo si hay coño si pues me parece muy bien claro ejercicio democrático que puede funcionar si los cubanos están preparados para hacer bueno va a tomar esa decisión va para papá rosa maría dijo a coño que bien y otra ola dijo mira mira rosa que bien boom boom perfecto hace milanes también en pleno ejercicio de su libertad en su canal no lo vino a ser al mío un todo a una traición a la patria ahora resulta que esta gente quieren hacer un plebiscito a ver mira y esto es algo que yo te digo con todo el cariño del mundo y bueno la cosa es relajada para que tú me entiendas toda la vida toda la vida toda la vida toda la vida pero toda la vida desde que surgió cuba decide es una propuesta no sé pero pero eso tiene un nombre una iniciativa ciudadana de la sociedad civil que plantea que cuando aquello caiga plantea hacer un plebiscito con por supuesto todas las organizaciones internacionales necesarias todos los actores de la no sé qué que fueran necesarios para revisar sin trampa sin cartón abierto democrático plural en el pueblo con una pregunta usted quiere cambiar el sistema comunista que hay en cuba sí o no punto plebiscito vinculante claro eso lo eso eso vaya eso yo lo he oído 60 70 80 mil veces lo más lo más increíble es que yo no soy cubana y lo sé imagínate tú un señor que está en las redes informando a la gente que pensaba el que era cuba decide mira lo dice aquí los amarilla para allá en persona en persona en vídeo grabado que está por ahí la herramienta que propone cuba decide para cambiar el sistema es la realización de un voto libre específicamente de un plebiscito vinculante qué cosa es un plebiscito un plebiscito es una consulta popular una pregunta que se le hace al pueblo y cada ciudadano responde sí o no en su boleta en voto secreto qué significa que sea vinculante significa que es de obligatorio cumplimiento para las autoridades lo que cuba decide propone es la realización de un plebiscito vinculante para que sea el pueblo quien ordene el cambio de sistema hacia la democracia está claro no vaya pues estar de acuerdo o no puede pensar que es una buena idea o no puede gustar o no puedes votar o no pero la estrategia no tiene nada oculto porque lo está diciendo que cosa un plebiscito una pregunta que porque es vinculante porque si esa pregunta esa pregunta obliga al estado al al organizador al que esté a cargo del país en ese momento a acatar lo que diga el pueblo qué dicen los detractores del del plebiscito vinculante los detractores serios la gente que tiene una opinión seria al respecto dice es un peligro porque el pueblo cubano puede no estar preparado políticamente para entender lo que es un plebiscito vinculante y pensar que todo es una trampa y que se van a bueno que vivir y votar al sí simplemente por costumbre vale eso es un pero que tiene el plebiscito cierta ciertamente que es lógico ahora el plebiscito vinculante no es no no es vamos a hablar con él la dictadura para que ahora ellos hagan un plebiscito vinculante y le preguntan a gente si quiere comunismo no 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 plebiscito vinculante de cuba decide empezaría después que se derrocara la dictadura se crearía supuestamente como debería ser un gobierno de transición democrática ese gobierno no gobernaría por más de 18 meses porque porque es un gobierno de transición y jamás ninguno de los miembros de ese gobierno podrían volverse a ser elegidos en ningún cargo público porque eso es lo que hace especial ese gobierno de transición que son gente sin ambición de poder son gente que deberían ser gente seria gente que entiendan que van a estar un año y seis meses trabajando y que al año y seis meses se van a despedir de eso y van a hacer un papel histórico que es la transición entre una dictadura y una democracia como se transita desde una dictadura a una democracia a través de un plebiscito vinculante es la propuesta de cuba decide no yo no quiero decir que sea la única propuesta ni la más ni la más completa ni la mejor pero la propuesta de cuba decide propone que se haga un plebiscito vinculante se le pregunte al pueblo y el pueblo diga me imagino que sea la intención de cuba decide que el pueblo diga que no y entonces se pueda eliminar el comunismo de la ecuación dice karen otra ola en el programa de viernes dijo que ya eran los primeros en decir que ana de armas ganaría el oscar pero los primeros fueron ustedes que lo dijeron el día anterior que quede claro hay gracias karen un abrazo grande y eso era bueno esto está aquí queda claro y todo el que haya escuchado atendido entendido mirado averiguado hecho una pequeña una pequeña búsqueda en internet esto está claro les explico quién me lo enseñó a mí leo santi esteban cuando yo conocí a leo santi esteban era no se llama promotora de cuba decide que creo que lo sigue siendo promotora de cuba decir qué cosa es ser promotor de cuba decide exactamente explicar esto muchas veces a todo el mundo a todo que tenga una duda pero no no sólo eso es que leo santi esteban y ana olema fueron al programa de manuel milanés a responder muchas preguntas al respecto y manuel milanés les hizo muchas preguntas al respecto y quedó claro lo que respondió esto que yo le voy a poner a continuación es lo que dijo manuel milanés exactamente lo que él dijo no sé no es su voz pero exactamente lo que dijo la ruta a mí me queda claro primero que no es un diálogo segundo me queda claro que no a ver primero me queda claro que no hay una estrategia de comunicación que no es que se baja en línea que vamos a decirlo de esta forma no al menos no con ustedes si no es que ustedes son promotora ustedes lo ven participan le gusta y por eso es que explican por eso dan su espacio y todo el mundo está invitado a eso todo el mundo está invitado que se prepare de la herramienta y tú mismo puedes proponer tus propias acciones siempre y cuando lo único que sí hay es una norma una regla de uso de la marca que si se hizo por decir una manera por ejemplo si tú pones una bomba al lado pues no lo aceptamos si tú pones una bomba al lado pues no lo aceptamos o yo pido dinero o yo digo si se hizo una regla mínima que se hace con cualquier tipo de compañía milanés tú sabes es una norma de uso pero si tú pero esa es la apertura que tiene yo digo que apoyo a Cuba a decir y propongo esto esta dramatización que se ha hecho bueno lo hicieron los pitufos pero las palabras son textuales según él él entendió que no había ningún diálogo que no había nada oculto que no había ninguna línea que no había ninguna historia que esta gente lo hacían porque ellas confiaban en el proyecto y lo apoyaban todo eso cuando se habló de Cuba Decide en su canal que le quedó claro que es una herramienta después de ustedes es la siguiente Cuba Decide es una de las herramientas que hay que está promoviendo el cambio no es la herramienta es una de las herramientas ojo por lo que yo entiendo no compita con ninguna otra por lo que yo entiendo empodera el pueblo por lo que yo entiendo comienza con que el pueblo se manifieste y pida ciertas condiciones que incluso estábamos hablando ahora aquí unos minutos antes y un líder un héroe nacional para nosotros un patriota como Ojo Fariña dijo las mismas condiciones o sea que se cumple que esas condiciones unen a toda la oposición entonces yo pienso que vale la pena que todo es que tenga dudas que no se sienta atacado por las cosas que hacen ni ponga las cosas personal con cada uno que mire su proyecto y lo apoya o no esa es la oferta política esa es la oferta que hay ahora o sea que tienes Cuba Decide tienes el partido del pueblo que veremos cuando se constituya si apoya también a Cuba Decide porque eso lo dirán los consejeros que se creen los que se creen entonces ahí sabrá cuál es la posición de ellos o si tienen otra propuesta porque un partido nuevo o sea ese es el mensaje que yo quisiera quedarme y si estoy correcto ustedes me lo dicen sea así o no está correcto incluso fue adaptándose Cuba Decide en estos cinco años a la misma experiencia al feedback cuando iban viendo la comunidad internacional como lo veía a las condiciones de Cuba al punto de oigan que yo me quedé con eso yo lo voy a anotar porque lo dijo Liu al punto de que si llegado el momento no es necesario el plebiscito pues no se hace es así claro quedó claro esas son palabras textuales 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 no te preocupes palabras textuales queda claro que es una herramienta que no es la única que no es obligatorio que si tú quieres lo haces si no quieres no lo haces si te importa bien y si no te importa también no pasa nada que inclusive puede ser que el PDP lo apoye puede ser que el PDP no lo apoye puede ser que todo cambie puede ser y está contemplada la posibilidad de que se dan las condiciones se cae la dictadura y está claro y todo el mundo tiene claro que no quieren el comunismo pues no hay ni que preguntarlo no es ni siquiera condición sine qua non para nada es puede pasar o no palabras textuales textuales lo único que no es igual es la voz pero las palabras son textuales en esto en esta que voy a poner aquí hay como un pequeño entusiasmo por la posibilidad de ser presidente del PDP para no solo el partido del pueblo sino que la gente se organice se afilie que haga sus organizaciones porque va a estar el foro va a estar esa asamblea y no es lo mismo que tú llegues y digas no yo soy Manuel Melanés fui bodeguero y creo que esto se va a arreglar a que tú digas no no yo soy Manuel Melanés tengo una asociación de empresarios o de colonistas hicimos este plan y me apoyan 20.000 personas oye ven para acá te voy a adelantar una primicia que un pajarito me dijo me contó por ahí que me dijeron que te están proponiendo para presidente del partido del pueblo te lo digo porque pero 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 lo primero es que yo tengo que estar yo déjame mirar no imagínese usted ustedes dos ahí ahora están haciendo las propuestas los afiliados mandan a un email su propuesta pueden proponer hasta 10 candidatos sean afiliados o no mandan sus candidatos al correo info arroba partido del pueblo punto com después de afiliarse por supuesto y entonces proponen y entonces cuando tengas toda la lista de los propuestos vas a recibir seguro una carta de invitación formal que tú puedes declinar amablemente o aceptar pero tú lo das por hecho o a recibirlo si la gente lo hace bueno estoy diciendo que a mí un pajarito me contó que tú estás ahí propuesto los pajaritos oye y pues no es mala propuesta si gana y se hace presidente del partido del pueblo será la primera vez y veremos veremos una bodega en el partido del pueblo y veremos si es verdad y habrá un en coma impresionante porque si algo sabe si algo sabe Roberto es ingresar ingresar dinero money money claro eso sí eso sí le mete y escuchen esto que es interesante también que se dijo en ese momento en en estoy en el canal de de Manuel Milanes se dijeron estas cosas antes del consejo para la guerra antes del 11 de julio antes de todo eso escuchen lo que las palabras textuales de Milanes es algo que está ahí que lo podemos palpar en la práctica en la práctica disculpa Ana en la práctica hay que ver porque se ha hablado otras veces no podemos irnos para la marina y montarnos en el coche es ilegal es ilegal aquí está la práctica porque se ha hablado otras veces no podemos irnos para la marina no podemos irnos para la marina coger un coche es ilegal es ilegal aquí está la política de buen vecino y eso se puede contemplar o se puede o Estados Unidos puede interpretar eso como una invasión o una provocación que genera otro conflicto geopolítico porque si uno se pasa de la línea hay que hablar las cosas como lo ve la americana si se pasa de la línea del espacio marítimo que ya no es agua internacional sino es que es de Cuba y estos locos tumban o tumban no porque no sería aéreo hunden un barco o lo atacan pues Estados Unidos tiene que obligado a ir a una guerra y responder porque a lo mejor mata a un americano y por constitución ellos tienen que responder a mí me da la impresión de que él está diciendo que es ilegal ilegal coger un barco y entrar en una marina y todo eso porque ahí está la política del buen vecino cosas que en este canal en este mismo canal se dijeron que no se sabía ay yo no sabía eso yo me acabo de enterar de eso ay mira me enteré de que eso no se podía hacer se le dijo varias veces en este en otros canales se le dijo pero eso no se puede hacer eso no se puede hacer es ilegal no se puede hacer bueno pero yo voy a hacerlo voy a hacer lo posible por hacerlo se hizo pregunto se hizo repito la pregunta se hizo no jonas no se hizo te lo digo a ti para que lo sepas no sé nada de política pero no se hizo y se prometió y se recogió y se embulló y se animó a la gente y se dijo vamos para allá yo estoy aquí vamos para allá vamos a matarlo oye vamos a matarlo oye donde están donde están las milicias que se iban a que se iban y se hizo se dijo se gritó se habló se recaudó y hubo horas y horas y horas de contenido entrevistas criterios planes posibilidades Robert se quedó sin laca en esa época porque los bandazos y el tú sabes y la locura que tenía encima eso no había laca que pudiera con él no se pudo exactamente exactamente y se habló y con todo con todo y se recaudó perdóname entonces yo me pregunto inocentemente que se hizo con el dinero pero es como inocentemente que no yo lo devolvería me imagino no ahí tiene que tener un no no sé probablemente yo estoy completamente seguro que sí que eso se devolvió pero así eso debe estar en las cuentas públicas del centro bueno pero ahora tengo otra el otro día en el video que vi originalmente que provocó sacar todas estas cosas en el video que vi originalmente él decía yo puedo haber pensado en algún momento en algún año hace años que hacer negocio en Cuba era la respuesta no 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 querido señor de la laca no 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 fue hace años hace semanas un mes pico dos meses mucho tres usted dijo dicho por usted está ahí no tengo tiempo de hacer todo esto con todos los videos pero está ahí por si hiciera falta sale usted dijo que había que ir a Cuba que usted iba a armar un grupo de empresarios que iban a tumbar la dictadura con dinero hecho por usted hecho por usted hace mes y medio dos meses tres máximo pero no obstante a eso no obstante a eso hoy eh salió una información muy muy interesante muy interesante déjenme ver porque esto mira tenemos aquí un super chat te lo he puesto en la pantalla ¿qué dice? ¿qué dice? dice Sergio Borras muchas gracias dice corneta toque usted a déguelo a de huello de huello de huello de huello ay perdón eso es un toque es que es español los españoles eran los que a los que de gollaban bueno yo no estoy tocando de huello yo simplemente estoy dando las cosas como son porque porque uno se cansa también de la manipulación y de que todos los días se descubre el agua tibia como si como si fuera algo nuevo y de que ay mira lo que están haciendo esta gente ahora no 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 si si lo que están haciendo es lo de plebiscito se lo están haciendo hace como 20 años así de claro hoy me encontré con esto boletín oficial esto si lo puedo poner boletín oficial oficina cubana de la propiedad industrial boletín oficial 224 diciembre de 2006 vamos a ir a la página 13 a como 13 dios página 13 no 14 14 ay esto no lo puedo poner más grande pero yo tengo esto más grande ok esto que ven aquí el 750 561 730 740 esto que hay aquí bueno no se me marca aquí espérense un momentico déjenme déjenme poner lo que yo tengo aquí es esto 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 que yo les puse ahí es esto dice Sapore Alimentos Sapore Alimentos S.A. domiciliada en la calle 34 entre 49 y 49 A playa ciudad de La Habana república de Cuba milanés pisonero Manuel Cuba Sapore Alimentos milanés pisonero eso es lo que dice aquí milanés pisonero Manuel Cuba al lado con número 561 730 740 uy que querrá decir eso que querrá decir eso que querrá decir eso vamos a ver aquí lo tengo con 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 coloritos con cosas así como le gusta a LSE como si fuera una pizacha dice uy que lindo fecha de presentación 220 es la fecha de presentación 220 2006 911 11 de noviembre de 2006 número de serie asignado a la primera solicitud 310 eso no sale aquí fecha de presentación de la primera solicitud 320 no sale aquí 510 actividades que divulga 510 carne pescado ave casas frutas y legumbres en conservas secas y cocinadas alejas memeladas compotas huevos leche y productos lácteos aceite grasas comestibles carne y extractos de carne muy completica muy completica aquí hay condimentos salsas café té cacao azúcar arroz harina preparados de base de cereales pan pastelería miel helado sal mostaza vinagre especies pasta en general y venta publicidad negocios comerciales número 561 denominación de la marca sapore alimentos nombre del solicitante o concesionario y país de origen sapore alimentos s domiciliada en la calle 34 entre 49 y 49 a playa ciudad de la habana república de cuba agente oficial o mandatario 740 es esto que está ahí en ese momentico porque no quiero que haya ningún tipo de cosas raras el último que es este 740 agente oficial o mandatario linea roja espérate un momentico manuel milanés no milanés pisonero manuel manuel agente oficial o agente agente oficial o mandatario milanés pisonero no quiere decir que milanés sea agente de nada quiere decir que es el mandatario de esa oficina de esa marca esto es una marca para que ustedes entiendan todo esto esto es una marca registrada en cuba en el año 2006 en el año 2006 el peluquero de las estrellas hombre que no hace negocios con nadie que no sea justo y legal y luchador contra la dictadura tenía una marca registrada en cuba como sapore alimentos s a una marca registrada bajo su nombre él lo cual quiere decir que ahí había un negocio o un posible negocio o un principio de negocio o un negocio en ciernes para hacer una oficina de distribución de producción de importación no lo sé porque no creo que Manuel haga pastas y ese tipo de cosas que es a lo que se dedica sapore s a esto esto está en twitter esto ya llegó a twitter y Manuel por supuesto dio una respuesta porque eso sí es un hombre es un hombre de rápidas respuestas de rápidas respuestas y de respuestas también yo creo que precisamente por la rapidez no hay mucho mucho análisis detrás de esta respuesta dice la ignorancia del alcalde entre comillas entre comillas alcalde Pamela me la pone muy fácil en este debate a distancia con preguntarme directo evitaría estos ridículos gracias Alex Otavola por recordarme que tengo registrada la marca de mi futura cadena de restaurantes cuando Cuba sea libre la C40 me lo permite en el 2006 ya Manuel Milanés según él estaba pensando en los restaurantes en la en la famosa marca en la en la cadena de restaurantes que él iba a hacer en Cuba cuando se cayera a la dictadura lo cual me parece muy bien lo cual me parece que tiene bueno que es un tipo con mucha con mucha visión de futuro ahora qué es lo que pasa y esto a lo mejor es un poco un poco contradictorio no porque según Milanés esto es una cadena de restaurante lo que él iba a hacer lo que registró como Sapore sea pero según este artículo dice que Sapore renace más cubana y Sapore es una fábrica de pastas congeladas la fábrica de pastas congeladas Sapore reanudó su producción a inicio de este año luego de su ubicación en el valle de Berroa al este de la capital en la zona especializada de logística y comercio Selcom perteneciente a la cooperación Cimex durante varios años desde el 98 esta planta funcionó en la zona de Guajai como empresa fuera y bueno a partir de ahí habla de Sapore de lo que se hace Sapore que lo que se hace eran lasañas pastas y este tipo de cosas una fábrica de pastas congeladas hechas y congeladas entonces lo único que yo me pregunto es ¿por qué hay tanta contradicción en todo esto? ¿por qué si se fue a su programa y se explicó mira esto es lo que hay esto es lo que se dice eso es lo que yo entiendo esto es lo que yo estoy hablando y tú dices ya lo entendí de verdad no hay que explicarlo está perfecto pero clarísimo está y ya acabo de entender entonces ¿qué pasó? dos años después porque esto ya tiene como un añito dos dos años después se te borró a la memoria y de pronto te esperas y dices pero esta gente quiere hacer un plebiscito pero ¿cómo es eso? yo no lo sabía no, no tú lo sabías y tú mismo dijiste que lo sabías y que además lo habías oído y que estabas totalmente de acuerdo bueno la coherencia no es la característica más determinante de este hombre ¿por qué? ¿por qué? si se sabía que era ilegal decir ¡vamos! ¡ay maco! todo mundo para la marina estoy en la marina te estoy esperando aquí estoy yo en la marina solo venga para acá si se sabía que eso era ilegal ¿por qué? se formó todo ese espectáculo se sabía lo dijiste tú hace unos meses años dos ¿por qué? esta respuesta tan insulsa de mira lo que me recordó esto que yo tenía una empresa en Cuba para cuando se caiga esta historia bueno si tú tenías una empresa en Cuba para cuando se caiga esta historia ¿por qué no se dijo? ¿pero de qué año es eso? ¿en qué año? 2006 en el 2006 lo que yo no entiendo porque en el 2007 se pidió renovar esa licencia de empresa y se lo negaron es por eso que no está ok si él en el 2006 tiene esa empresa registrada ¿vale? y tiene pues la gran visión de que en el futuro va a poder realizar ¿no? ese negocio no entiendo por qué cuando se hace la iniciativa del bloqueo de no mandar nada de no tener nada que ver con Cuba o sea es que es antinatura ¿sabes? es antinatura pretender tener en el futuro un negocio en Cuba y al mismo tiempo no hacer el ¿cómo es? la iniciativa esta de nada para Cuba ¿entiendes lo que te quiero decir Roberto? por supuesto por supuesto no le encuentro el sentido la verdad bueno yo sí era impopular en ese momento decir era una una posición impopular decir ah bueno pues yo sí voy a seguir haciendo cosas para Cuba muy impopular muy impopular yo lo que y esta es mi humilde opinión ¿vale? esta es mi opinión yo creo que a él lo que le mueve es el dinero y todo lo que con lo que pueda él trincar pues hace negocio o sea pero si eso es una posición válida pero sin ningún problema a ti lo que te mueve es el dinero también y no pasa nada claro es verdad y no pasa nada y en diciembre del 2019 en diciembre del 2019 me estaban llamando a mí me estaban ofreciendo una cantidad de dinero que no ha pagado nadie en este lugar nadie por poner un cintillo allá abajo yo no voy a decir ni empresa ni nada porque no tiene ningún sentido pero es que a eso es lo que yo me refiero Roberto a mí me encanta el dinero pero tienes que tener cierta coherencia exactamente y a esta señora que le encanta el dinero le tuvo que decir no pero ¿por qué? ¿por qué no? me costó entenderlo señores lo tengo que admitir le costó mucho entender pero no se hizo y no pasa nada no pasa nada hay veces que he dicho que no pero no pasa nada dije que no y aquí estoy feliz contento relajado sobre todo con la conciencia tranquila exactamente yo me puedo mirar en el espejo esa es la diferencia o sea que tienes la conciencia tranquila ahora si no tienes conciencia pues también estás tranquilo y ganas una pasta entonces pues no